Disfruta también de la primera ruta de Gin Tonic, Ayuntamiento de Almoradí. El Abierto, el análisis de la actualidad en Hoy por Hoy Vega Baja a través de Radio Orihuela, Cadena Ser. 12 de la mañana, 54 minutos. Lo primero, como siempre solemos hacer y es de bien nacido ser agradecido, vamos a agradecer la presencia y le daremos los buenos días a nuestros invitados en esta tertulia. Empezamos por las damas, Carolina Gracia, portavoz del equipo de gobierno del PSOE, Norihuela. Buenos días. Hola, buenos días. Anda con nosotros, Víctor Bernabéu, del Partido Popular. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. También del equipo de gobierno, Emilio Zaplana, del Partido Socialista, concejal, entre otras, de Bienestar Social y Pedanías. Buenos días y bienvenido, Emilio. Buenos días a todos. Y Juan Ignacio López Vás, que... Que no me tocaba, buenos días. No le tocaba, iba a venir Pedro, pero bueno... Ha llegado tarde, Pedro llega tarde. Se gestionan, bueno, también iba a venir Víctor Ruiz, ha venido Emilio. Bueno, esto da gusto, porque, oye, que no vengo yo, pero viene el otro y esto... Los grupos municipales tienen eso, nos organizamos internamente para que podamos sustituirnos cuando uno no está bien y el otro. Yo pensé, no la apuntará sin hilo, Ignacio. Grupos municipales. Ha sido sutil. Es buena, buena el cartellito que tienen puesto en la puerta del grupo municipal, dicen ellos, de CLR, claro. Está grabado Juan Ignacio. Vamos a empezar, decía Juan Ignacio, con el Barça. No, con el Barça no, pero de fútbol vamos a hablar. No, es que venía oyendo en el coche y he visto que toda la mañana la polémica que tenéis aquí en las series, que qué va a pasar con los fichajes en el... Vamos a ver, además de que el Barça da trabajo y futuro a unos niños... A mí me han dicho que van a fichar. Como Casillas no juega en el Madrid mucho, que lo van a fichar, lo van a meter en la masía, lo van a hacer pasar por juvenil y a mitad de temporada lo tenemos ya de titular en el Barça. Lo que pasa es que por juvenil no pasa, pero fíjate, el Barça, el bien que hace al mundo y a estos chiquitos que vienen, que es un futuro que le da y una formación y ahora denunciado por eso. La verdad es que no entiendo, no entiendo. José Antonio López, compañero de Deportes, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Un saludo para todos los que componen esa mesa de la tertulia. Nos quedan cuatro minutos para llegar a la una de la tarde. A ver si sintetizamos lo que está pasando con el Orihuela Club de Fútbol, porque hay un nuevo ultimátum, no sería la primera vez que se encierran los directivos en los arcos. ¿Qué es lo que pasa, ese nuevo pulso, además en un punto álgido entre ayuntamiento, equipo de gobierno y directiva del Club Escorpión? A ver, en Orihuela la ultimísima novedad es la rueda de prensa que ayer llevó a cabo el presidente de la gestora, Antonio Felices, cumplido el ultimátum que había dado el pasado día 1 de abril, dio a conocer las medidas que van a tomar de presión para que se firme el convenio entre el ayuntamiento y la entidad, un convenio que reportaría a las arcas del equipo Escorpión 60.000 euros. Si mañana, viernes, al mediodía, o por toda la jornada, no hay una respuesta contundente y firme por parte del ayuntamiento respecto al acuerdo, se encerrarán en las instalaciones municipales del campo de los arcos. Ayer ya en la rueda de prensa, como efecto también para todos los que ahí estuvieron, estaban los colchones ahí ya preparados para echarlos al suelo y encerrarse en las instalaciones municipales. ¿Por qué no firma el ayuntamiento de Origuela el convenio con el Origuela Club de Fútbol? ¿Porque son muy malos? ¿Quieren que desaparezca el fútbol? ¿O por qué? Bueno, te cuento rápidamente. Si sigue sin haber respuesta, tras este encierro, el miércoles hay liga regular. El miércoles el Origuela juega en los arcos contra el Torre Levante. Hablo del próximo miércoles, hay liga entre semana. Si para el miércoles que viene sigue sin firmarse el acuerdo y sin recibir el dinero, según la gestora, no presentarían al equipo. O sea, no se presentaría a jugar el partido del Origuela. Pero claro, tú para presionar al otro nunca he visto yo a nadie que se flagele a sí mismo. O sea, yo para presionarte a ti me flagelo yo, pues eso no lo entiendo. Pero bueno, dicho esto... O sea, una especie de huelga de hambre, ¿no? Es decir, esto sería... Sí, ya, pero yo no presento al equipo y el perjudicado soy yo. Porque al equipo le quitarían tres puntos, le quedaría una sanción federativa y ante una segunda incomparecencia quedaría eliminado. O sea, es que eso es... Para presionarte a ti me flagelo yo. Pero la culpa se la echarían ya sabemos a quién. Bueno, te cuento, Juan. Cuando hay una primera reunión, la que entonces era primer teniente de alcalde, Antonio Moreno, y Luis Caliano, concejal de deportes, hay una primera reunión y le dicen que sí, que van a prorrogar el convenio y que se va a firmar un acuerdo por el valor de 60.000 euros. Pero, ojito, en todo este tramo de tiempo el Orihuela ha pegado un cambio radical. El Orihuela, no nos podemos olvidar, está en concurso de acreedores y en fase de liquidación. Cuando se habló la primera vez de ese acuerdo y de ese convenio no estaba en esa situación. Tenía firmado con los acreedores un convenio que le había sacado del concurso. Entonces, ahora mismo el Orihuela está en concurso de acreedores. Y en fase de liquidación. El Orihuela, por lo tanto, tiene deudas con Hacienda y con Seguridad Social. Y la ley es muy clara. La ley dice que cualquier administración pública no puede darle ni un solo céntimo a una entidad que mantenga deudas con Seguridad Social y con Hacienda. O sea, es imposible. El Orihuela, que hoy por hoy no puede recibir ni un solo euro de una administración pública por su situación. Que hayan intentado buscar, cualquier triquiñuela, que hayan intentado buscar una solución, no sé cuál será, pero ahí en la mesa hay gente mucho más autorizada que yo para decirlo. Pero hoy por hoy, el Orihuela Club de Fútbol, con su situación como la tiene ahora jurídica, con concursos de acreedores en fase de liquidación, no puede recibir ningún euro. José Antonio, antes de llegar a las noticias de la UNA, que vamos a llegar enseguida, ¿la triquiñuela sería, por medio de otro club, un tercer club, cobrar ese dinero y después traspasar el dinero a la Orihuela? Hombre, traspasar no. Nunca se podría traspasar a la Orihuela. Eso sería una ilegalidad. Lo que sí que es una solución es que el Orihuela haga una cesión a otra entidad, a otro club, y al final, realmente con quien se firme el acuerdo y el convenio sea con ese otro club. Y el Orihuela Club de Fútbol, en la documentación, no aparezca por ningún sitio. Aunque al Orihuela Club de Fútbol haber hecho esa cesión, sería quien se beneficiaría al final de ese dinero, porque al final el dinero iría a pagar a las nóminas de los jugadores de Orihuela. ¿Eso es lo que te consta que está ocurriendo? ¿Están intentando eso? Sí. Bien. ¿Y el club en cuestión con el que se ha hecho la cesión es el Deportivo Orihuela? Se llama Deportivo Orihuela. Sí. No está en competición, pero ha estado de alta en la federación desde hace ya varios años. Vamos a conectar con las noticias de la UNA. José Antonio, quédate ahí al teléfono. Volvemos con este tema. Le pedimos la opinión a nuestros tertulianos y si hay alguna duda, pues que te la pregunten. ¿De acuerdo? Gracias. Noticias y volvemos. Vamos, yo tampoco estoy encima del tema, pero tengo usted la seguridad de que en las próximas...